En Hacienda, y se puede leer en este comunicado del Ministerio, no ha habido un cambio de criterio. No se puede decir que haya una campaña, no la hay, sino que se trata de casos puntuales en los que por cualquier motivo ha saltado esa revisión, se ha practicado la misma y se ha comprobado esta deducción. En esos casos se habría demostrado que la donación, en realidad, tenía una contraprestación por parte del colegio. La agencia tributaria lo que está haciendo es pidiendo a los padres que regularicen, en ese caso, sus declaraciones de la renta, haciendo declaraciones complementarias. Y ese importe varía dependiendo de cada colegio. Por ejemplo, si se paga por niño 150 euros al mes durante 10 meses, el total son 1.500 euros. Si la deducción es del 75% para los primeros 150 euros y del 30% para el resto, el total deducido y lo que se tendría que devolver sería 517 euros. No debería conllevar en ningún caso una sanción para los padres por esta cuestión. Simplemente regularizar la situación, ingresar las cantidades que se habían deducido indebidamente en su caso y con esto se liquidaría el tema. La agencia tributaria lo que sí podría pedir es la regularización de los ejercicios no prescritos desde el año 2014 a 2017. No obstante, son casos puntuales en los que se han hecho estas revisiones y no hay constancia de que se haya exigido este periodo de prescripción. Por eso, tampoco se ha hecho una estimación de cuánto dinero recaudará Hacienda con estas devoluciones. En el momento de la matriculación, las familias deciden si quieren o no pagar un donativo. Lo hacen la inmensa mayoría de las familias, es cierto, pero no todas. Pero el dinero no va a parar al colegio. Van a la institución titular del colegio o a la fundación. Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado asegura que la aportación media nacional se eleva hasta los 159 euros mensuales. Según el portavoz de Escuelas Católicas de Castilla y León, aquí la media estaría alrededor de los 40 euros. Y hay instituciones que no reciben nada. Es verdad que suele haber un precio establecido, pero si alguna familia quiere aportar y en ese momento, económicamente, no está en condiciones de poderlo hacer, o no aporta, o aporta una mínima cantidad. En ningún caso los colegios pueden recibir dinero que se destine con fin educativo y siempre tendrá que ir en beneficio de todos los alumnos. En mejorar toda la wifi de un colegio, en acondicionar espacios. Además del salario de los profesores, la Junta de Castilla y León destina entre 6.000 y 8.700 euros por aula al año para sufragar el gasto en personal de administración y en mantenimiento. Para todo lo que no va en tarea educativa, el mantenimiento de los centros, como puede ser la luz. Pero desde Escuelas Católicas creen que la partida económica para los colegios concertados es insuficiente.